Nos vamos a Celentín, Sucre, Aspirromulo, Machuca y toda la familia Mi corazón tiene un grito, yo lo escucho en su latido Mi corazón tiene un grito, yo lo escucho en su latido Es un grito angustiado, de lo mucho que ha sufrido Es un grito angustiado, de lo mucho que ha sufrido El dolor ha traspasado a la sangre de mis venas El dolor ha traspasado a la sangre de mis venas Creo estar decepcionado sin remedio a mis penas Creo estar decepcionado sin remedio a mis penas Así, así, Santos Quisquiche, Jesús García, por Celentín Música El viento es el que juega en tu linda cabellera El viento es el que juega en tu linda cabellera Y el tiempo será testigo que te ame la vida entera Como ave libertad que escapa de la prisión Cantaré por mi amorcito que robó mi corazón Como ave libertad que escapa de la prisión Cantaré por esa ingrata que robó mi corazón Música Como ave libertad que escapa de la prisión Cantaré por esa ingrata que robó mi corazón Como ave libertad que escapa de la prisión Cantaré por mi amorcito que robó mi corazón Música Una cervecita más Manuel Velázquez Antonio Serrán Música Eso Música 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 Música